y qué tal a todos cómo están aquí Tich y cosa rara hace mucho no subía tres vídeos en un solo día pero se juntaron las noticias el día de hoy pero bueno esto va a ser bastante breve juegos gratis para playstation plus en junio o sorpresa tenemos dos grandes grandes juegos a nivel de desarrollo y a nivel como de la inversión que se les da en estos juegos este mes está brutal tenemos los dos son bastante buenos tenemos Call of Duty World War II y Star Wars Battlefront 2 ambos totalmente gratis para playstation plus estos van a llegar el día el día 6 de julio el lunes 6 de julio y cosa buena Call of Duty World War II ya está disponible para que lo puedan descargar y lo adelantaron se supone que lo sacaron ayer lo intenté bajar no fue antier creo que sí antier entonces lo intenté bajar pero no lo encontré para el momento que estaba haciendo stream entonces ya están confirmando aquí que ya está disponible lo pueden checar y y Star Wars Battlefront 2 lo van a sacar a partir del lunes 6 de julio normalmente lo sacan los primeros martes de cada mes pero ahora hubo este pequeño cambio y la verdad estoy muy emocionado sobre todo por Star Wars Battlefront 2 porque a pesar de toda la mala publicidad que tuvo el juego creo que el modo de campaña está más o menos ok entonces quiero probarlo sobre todo ahora que van a ser gratis entonces ahí está la cosa Star Wars Battlefront 2 y Call of Duty World War II echen un ojo y esos son sus juegos gratis para playstation plus de junio salen, nos estamos viendo pronto, gracias por ver, chao chao salen, nos vemos en el próximo video